Después de enseñaros el apartamento, ahora os voy a enseñar el acceso a la playa. Como veis, es un caminito súper bonito. Ahí está mi jesilito. Y ahora vamos camino de la playa. La playa se llama Nuestra Señora da Rocha. Y veréis qué bonita es. Mira, este es el acceso con escalera. Ahí veis el mar. José, ¿qué piensas tú del fin de? El fin de es precioso. ¿El fin de es precioso? Barato. Es un sitio espectacular. La playa es guay, ¿eh? Y ayer hicimos una ruta con una barquita. Una cueva. Que era chulísima. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Nos llevó un viejecito en el Nabarca. Y nos enseñó todas las cuevas. Y la verdad que os lo recomiendo. Hay una que yo la había anunciada. No la conocía. La había anunciada en Facebook. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cómo es? ¿De Benarí? Bueno, ahora os la voy a enseñar. Mira, ahí tienen una foto. De Benahí. De Benahí. Y es... Os la recomiendo. Es digna de ver. Mira, ahí tenés... Son... Sí, tengo que hacer... Algar de Benahí. Mira, esa es. Algar de Benahí. Esa, visitamos ahí a Tabocodá. Ah, ¿verdad? Visitamos todas. Bueno, pues todo eso también lo recomiendo. Nos costó 15 euros por persona. Y duró, pues, cerca de dos horas, ¿no? Dos horas, ¿no? Dos horas más o menos las puse. Mirad, esta es la playa que tenemos muy cerquita del hotel. De The Smart Terraces Algarve. Como ya os he dicho. Y mira qué playita madre. La tiene macadita. Ayer comí una sardinita muy rica. En fin, que os lo recomiendo. Que tenéis que venir. Porque de verdad que merece la piel. Chao. Besito.